¡Energeno! ¡Vámonos! 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 Esos son los regalitos ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Vámonos! 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 Estamos haciendo nada malo, no le estamos haciendo nada malo a nada. Vienen haciendo maniobras peligrosas en vía pública. Todos ustedes vienen haciendo maniobras y yo no pidiendo. Nos vino a la policía a buscar. ¡Vámonos! 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 ¡Hey mi gente! ¡Se ha todos bienvenido a un nuevo video para mi canal de YouTube! El día hicimos aquí una rodada. Hicimos invitados especiales a Samuertún. Desde Ríosucio. El día ahora en Medellín. Y vino hasta acá acá también hicimos una rodada. También vino alguien que es dueño de una tienda en Barranquilla. Estaban unos repuestos para nosotros. Y bueno, vamos a hacerla aquí a los... A los pelados. ¡Vámonos! ¡Tranquilos! 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 Vea, por acá acabé de llegar. Y vamos a mostrar a ver quiénes llegaron. A ver si se llenó o qué. Vea. Vea. Ahorita está haciendo también buen día. Vea ese sol. Nada más romperla. Vea, acá está el chiqui. ¿Qué chiqui? El champi. El champi está aquí. El champi está aquí. Ya tú sabes, las nuevas redes son del champi. Vea. Ya. Ya. Vea. Ahí vea. Ahí vea. Ahí vea, ahí vea. Mira, ahí no vea, pero psicópata. Vea. Vea. el otro aquí el piragua y ahí los chicos salió para el vídeo y que no le gusta la cámara aquí está el Samuertún, ese es el que vino mucho solo que vamos a salir ya apaseada tranquilo ay 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 va 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 tranquilo rapy wow 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 ya baya 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 bayaags buyon saya ay ito wow kayo La lucha ahí tranquilito, relajadito. Vamos a hacerla para arriba para cambiar la ruta. Rola diferente a que suba el loma. Ay, 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 vengan. Ay, oh, oh, vengan a entrar. Ay. Go, kai, go, kai. La 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 la. Ay. Ay. una ruta diferente eso es suba y suba y 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 Música Paramos por acá en la bomba porque estamos y nosotros más llegaron y quedamos tomando acebosa Música vean hasta acá está la gente eh ay 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 tiraron todo el agua vean el hielo que estaba ahí vean vieron el baño acá de la bomba vean ay que estás cansado está bien muy calor vean aquí estamos remozando cansado todo jajajajajajajajajajaja vean vean ahora si llegaron así nos vamos vean tiene una compañía aquí en la rodada saludito ahí saludos buenas nada va ahora vamos para el centro vean este es el que vino a Barranquilla para Jector no se lo había mostrado vean aquí tenemos aquí uno estamos representando la costa porque el esforzo en la costa está subiendo mi gente así es todo apoyado la costa es un momento muy grande ay 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 de junio en Barranquilla en Jesucr ay 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 de la fría la costa está encendida agarra todo rodada y se ha invitado por la ciudad ay 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 trajo que? que trajo en ese bolso? papi trajo un regalo una sillita mafia ah no chavo vean que viene con todos los juguetes? vean vean es puro regalo vean que vino con una x1 de 600 esta bien todo esta montada aquí uno a fuego a fuego mi bro hey mi gente si les siguen viendo este video yo espero que hayan dejando su like se hayan suscribiendo tocando la campanita ustedes saben que esto no les cuesta nada a mi me ayuda mucho asi que espero que se siga disfrutando el video también me lo estoy disfrutando haciendo y vean como se lleno la casa como siempre no estamos fallando castigo vean ay 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 vean tranquilos ay 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 bien 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 controla yo también seguidores yo es seguidor mío se ha venido hasta con la mamá apoyando al hijo no? si si castigo castigo ay 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 casi la hace va 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 al aire tra otra 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 una o ya ya ay 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás de premio? ¿Dónde estás tenés? Viene por allá atrás. Vamos a entregar varias cositas para los peladitos. Nos estamos haciendo nada malo y no le estamos haciendo nada malo a nadie. Vienen a hacernos maniobras peligrosas en vía pública. Todos ustedes vienen a hacernos maniobras que yo lo estoy viendo. No, pero no estamos... No, vamos a dar un regalo por allá. Tráeme lo que vas a entregar. ¿Ya? Muestra este pelado. Muestra a los demás. Muestra a los demás. Mira, vamos a dar respuesta para los peladitos. Mira, vamos a entregar todo lo que vamos a entregar allá. Muestra a los demás. Otra página. ¡Uy! ¡Marico! ¡Tuvimos la valla! Ya reportaron eso. Ya ven, están haciendo maniobras peligrosas en la vía pública. No ciclistas. Pero nos vamos a quedarnos en la valla, en la arena deportiva. Y ya vamos a entregar las cosas y ya. Y a ir para atrás. Y a ir para atrás. Escuchen. Que se pongan a levantar la bicicleta. Si nos van a ir para atrás. Porque se cae uno de ellos y se cae en los demás. Muchas gracias. Que nos den digan. Que nos den digan. Que nos den digan. Ah, bueno, bro. Vean, vean. Vean. Y no van a hacer el acompañamiento los policías. Va, va, va. Vean. Bueno vean, ahora vamos a premiar el mejor esquive para que se gane la silla Mafia Bike Ahí va primero, vean Oye, va, 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 goco Baila, baila Va, va, este viene disparado El otro Va Oh, ese es gratifica, gratifica Este estuvo bueno Dale, dale Dice que me entiende Mira chico, que pasa ahi Ay, 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 va duro duro Oh, bro Bua 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 tiene disparado dale que tu puedes bro, dale ahí pegadito, pegadito dale, dale si papá va, va, va de piranita que no quiere que gane nadie pero es que no quiere que no gane nadie que quiere la silla pa' él ¿tienes la silla pa' él? dale chiqui, tirate duro ahí se saca uy, ay, ay vean, ahí quedan ya los unos casi picados los unos casi picados eh, tocaste el cono pa' él ah, ay 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 dejate la silla baile store, dale espera bueno, el ganado de la piranita, patrocinado baile store, vea no, 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 como así? espérate hay ganado dos o no? No, 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 por eso fui yo. Mierda, si yo me enfoque, yo quería que era un lado. Ay, yo te voy a hacer esta, la misma vaina, la misma vaina. Que va a estar más nueva, va a ser la misma vaina. Pai, tú tienes zilla. ¿Qué, pai? ¿Qué es? Sí, es. ¿Para que la venga a hablar ya? ¿Para que usted para con la discusión de los tíos? Mami, el baileo fue el que ganó hoy. No, 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 pero él ni participó en la última. Porque no participó en la última. ¿Cómo así está mi silla? Tranquilo, vea, tiene esta silla mala. Este es loco. Está mejor que esta. Mientras te caiga el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Espero que se suscriban, dejen su like, lo comenten y lo compartan. Así ya terminó la rodada. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Está buena ella. Un saludo ahí, bro. Tranquilito. Gracias a él. Para que lo sigan. Después que patrocinó todos los regalos. Todo va a seguir a Valle Store. El almacén que los patrocina a todos. Y el que apoya a full, el Stun en la costa. No solo en Barranquilla, sino en la costa, muchachos. La rebanan para todos. Sabes como es. Sabes como es mi papá. Muy bien. No solo en Barranquilla, sino en Barranquilla, sino en Barranquilla, sino en Barranquilla. ¡Gracias!